Señorita, a mí me gusta su style. ¡Preguesame, anime! ¡Chop, chop, chop, chop! La vi cruzar la pista con un feeling de campeona mundial. ¡Súbe la mano! ¡Súbe la mano! ¡Súbe la mano! ¡Suscríbete, señorita, solamente le quiero comentar! Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, a mí me gusta su style. Como camina, como baila por este, yo vengo a mi alma. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, ríe, le caño en style. Señorita, a mí me gusta su style. Y we're up, we're up, everybody's home. Con permiso, habrá paso, tengo el aniquilado. Te apuchino, y we're up, everybody's home. ¡Atención, toda la audiencia, corajeo, es lo mejor! ¡Preguesame, papá! ¡Bien! 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 Que se vengan con este sur Siempre que yo les canto no se puede resistir Llegó el demente Sánchez Macri El teatro nacional, mamá en el principal está sonando No sé qué es que está acabando y contagiado Notificando que el mundo se esplendizo No toco en su ritmo que yo traje de Chumaica Esto es pura pena, froniquito, caramba Choco a los valientes y a todas las señoritas Ayer está preparado, le venimos a tocar Señorita, a mí me gusta su estai 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 Se me camina como baila a morir, se yo vendo a mi alma Señorita, a mí me gusta su estai Señorita, a mí me gusta su estai Señorita, a mí me gusta su estai Y me romp, me romp, me grima de yo Con permiso, abran paso, llego el aniquilador Una bulla nacional, el diablo y el rey Señorita, a mí me gusta suele ser Señorita, a mí me gusta suele ser Y es principal, aquí viene el taco Y es principal, aquí viene el campeón ¿Cómo lo conseguiste, mami? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste? El gol fue el campeón ¿Cómo lo conseguiste, mami? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste? El gol fue el campeón Y la pista de la perda, el campeón Y la mano arriba, como el bigotá, el campeón Y llega el pari, tú eres el número uno Con la mano arriba, dice Up, 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 up Aini, Fibre Aini, Fibre Aini, Fibre Aini, Fibre Aini, Fibre Sí, música Aini, Fibre Aii, Fibre ¡Viva!